Los Borgia, capítulo 17 Aquella mañana César se despertó antes de lo acostumbrado. En apenas unas horas se presentaría ante la comisión cardenálica, convocada por el sumo pontífice, para considerar la revocación de sus votos y otorgar su consiguiente renuncia al púrpura cardenálico, ya que se sentía diferente. En principio la comisión debía estar formada por quienes eran 15 cardenales, aunque finalmente dos de ellos no habían podido acudir. Un cardenal español enfermó de malaria, y un cardenal veneciano que se había caído del caballo. Ninguno de los 13 cardenales presentes se había enfrentado antes a un asunto de similar naturaleza, pues soportar la virreta cardenálica era un sueño de la mayoría de los hombres de la cristiandad. Suponía alcanzar la más alta jerarquía. Eclesiástica Y lo que era todavía más importante, lo convertía a uno en posible candidato a ocupar el soleo pontificio. La mayoría de los cardenales presentes habían tenido que someterse a largos años de intenso trabajo y sacrificio para alcanzar su posición, y por lo que la petición de César, además de incomprensible, era una ofrenda directa contra su honor y dignidad. Los 13 cardenales guardaban sentados en sus asientos de madera de altos respaldos, sus rostros contorsionados por el malestar. Tensos, pálidos, fantasmagóricos, la larga línea que dibujaban sus virretas parecía una gran cinta colgada frente a la presentación del juicio final que precedía la sala. César levantó para dirigirse a ellos. Estamos aquí reunidos para decidir cuál debe ser mi futuro. Antes que nada, vuestras eminencias deben saber que nunca he sido mi deseo vivir una vida dedicada a la iglesia, sino que fue el deseo de mi padre, su santidad, Alejandro VI, quien con las mejores intenciones y movido por su sincero aprecio hacia mí, tomó la decisión. No fue mi elección y nunca será mi vocación. Sorprendidos por la franqueza de César, Los cardenales se movieron nerviosamente en sus asientos. Mi deseo es liderar los ejércitos pontificios, y si es necesario entregar mi vida por la mayoría y la mayor gloria de Roma y de la iglesia. Además también quiero formar una familia. Ese es mi más sincero deseo. Esa es mi verdadera vocación y por ello solicito humildemente que dar liberado de mis votos y que aceptéis mi renuncia al púrpura cardenálico. Si permitiéramos algo así, correríamos el riesgo de que un cardenal sirviera a un rey y que pudiera luchar contra la iglesia y contra el reino de España. Protestó un cardenal español. Alejandro permaneció en silencio. Aunque todos los cardenales habían sido informados previamente de los deseos del sumo pontífice, ahora varios de ellos lo miraron, como buscando que los guiara en esa crucial decisión. Mi hijo ha tomado su decisión movido por el sincero anhelo de su alma, intervino finalmente Alejandro. Como él mismo acababa de decir, su verdadera vocación es la vida, seglar. Desea formar una familia. Y por encima de todo desea vivir la vida de un soldado. Si no permitimos que renuncie a sus votos, sus apetitos terrenales serán causa de gran vergüenza para la iglesia. Pues César parece incapaz de refrenar sus pasiones mundanas. Todos estaréis de acuerdo conmigo en que un comportamiento así no beneficia a la Santa Iglesia de Roma. Además, no debemos olvidar que, con su decisión, el cardenal Borgia renuncia a 35.000 ducados en territorios y beneficios, y que esos privilegios revertirán el beneficio del consistorio cardenálico. Por todo ello, os pido que aceptéis la renuncia del cardenal. El voto fue unánime, pues los beneficios prometidos dispararon toda posible oposición. A continuación, una breve ceremonia, el sumo pontícipe liberó a su hijo de sus votos y le otorgó su bendición. Así fue como César Borgia se despojó de sus vestiduras eclesiásticas y de la birreta cardenálica en presencia de los trece cardenales y de las trancas. Inclinarse ante los miembros del consorcio, en señal de respeto y gratitud, abandonó la sala convirtiéndose en un nuevo hombre. Por fin era libre para forjar su propio destino. De vuelta en sus aposentos, Alejandro se sentía triste. Había construido un proyecto con la esperanza de que César se convirtiera en el nuevo papa, pero ahora, que Juan estaba muerto, había tenido que ceder a sus deseos, pues necesitaba a un hombre en quien pudiera confiar para liderar los ejércitos pontificios. Cada vez era más afligido a algo inusual, en un hombre de la naturaleza optimista del Santo Padre. Alejandro decidió descansar de sus obligaciones durante el rezo del día, para deshacerse de la melancolía que pesaba sobre su corazón dispondría que le dijeran él dispondría de que le dejaran un mensaje. Necesitaba urgentemente un masaje, pues los placeres del cuerpo eran lo mejor, el mejor camino para elevar el espíritu. Mandó llamar a Duarte y le comunicó que, de presentarse algún asunto que requiriese urgentemente de su intervención, lo encontraría en sus aposentos privados. Si alguien preguntaba por la razón de su ausencia, Duarte debía decir que el médico personal del sumo pontífice le había insistido en la conveniencia de recibir un largo masaje. Apenas había transcurrido una hora cuando Duarte entró en los aposentos privados del Papa. Alguien desea veros, su santidad, anunció el consejero de Alejandro, al parecer se trataba de una cuestión de gran importancia. ¡Ay, Duarte! Dijo Alejandro, que yacía boca abajo con una toalla de algodón, como toda vestimenta. Tienes que dejar que estas mujeres te den un masaje. Te aseguro que son capaces de expulsar el diablo del cuerpo. Es como si tu alma se llenara de luz. Conozco otras sendas todavía más relajantes, su santidad. Rió Duarte. Pero dime, amigo mío, ¿quién es esa persona a la que tanto le urge verme? Preguntó Alejandro. George de Ambois. El embajador francés contestó Duarte. ¿Deseáis que le diga que espere? Dile que sí. Lo que sea comunicarme es tan importante y tendrá que hablar conmigo tal y como estoy. Pues por nada del mundo estoy dispuesto a renunciar a este momento de éxtasis ante de lo previsto. Dijo Alejandro. Después de todo, incluso un Papa tiene derecho a honrar un templo de su cuerpo. ¿O acaso no es también el cuerpo de una creación del Señor? Como sabe su santidad la teología nunca ha sido mi especialidad, contestó Duarte. Pero tratándose de un francés no creo que se asuste ante los placeres de la carne. Y así fue como el sumo pontífice recibió desnudo al embajador del rey de Francia. Con dos atractivas jóvenes frotándole las piernas y la espalda, Duarte se ausentó inmediatamente, pues otra cuestión reclamaba su atención. Como el hombre, sofisticado y diplomático que era, no dejó traslucir su sorpresa en contra de la suma pontífice en esa situación. Podéis hablar con entera libertad, embajador, dijo Alejandro sin más preámbulos. Os aseguro que estas jóvenes no sienten el menor interés por las cuestiones de Estado. —Tengo instrucciones concretas de que nadie excepto su santidad escuche lo que debo decir —dijo Dee and Boyce. Visiblemente contrariado, Alejandro ordenó a las jóvenes que lo dejaran solos, cuando por fin se levantó el embajador bajo la mirada, eludiendo todo contacto con la desnudez del papa. Al papa se le marcaba bien la entrepierna. Tenía un paquete chileno bien grande, Dios mío. Los franceses hacéis que la discreción un modo de vida, pero los rumores flotaban en el aire. Y os aseguro que no hay nada que pueda mantenerse en secreto en una corte, ni en la del rey de Francia, ni en la de Roma. Pero ahora estamos solos, tal y como deseabais. Podéis hablar. —George Dee and Boyce se aclaró la garganta repetidamente, intentando encontrar la tranquilidad necesaria para abordar un asunto tan delicado delante de un hombre desnudo. —Pensaba que los franceses eran célebres por su falta de pudor —dijo Alejandro con una sonrisa divertida mientras observaba con corpulenta desnudez. —Si me concedéis unos instantes, me vestiré. Así recuperaréis vuestra voz. El rey Carlos ha muerto —dijo Dee and Boyce. Una vez el papa, ya vestido, lo condujo a su estudio, se golpeó la cabeza con una viga de madera. Un desafortunado accidente perdió la conciencia inmediatamente y, a pesar de los cuidados de sus médicos, falleció pocas horas después, nada pudimos hacer. Su hermano, Luis XII, es el nuevo rey de Francia. —Es él quien me envía para os comunique, santidad, que pretende reclamar sus derechos sobre Nápoles y Milán. Ya que legítimamente le pertenecen, ¿debo entender que vuestro rey se dispone a invadir la península itálica? El embajador, Dee and Boyce, asintió. —Así es. Pero mi monarca desea que sepáis que en ningún momento desea perjudicar ni a su santidad ni a la santa iglesia de Roma. —¿Y cómo puedo saber que lo que decís es cierto? —preguntó Alejandro. —Tenéis mi palabra y la de mi soberano —dijo el embajador a tiempo que llevaba la mano al pecho. Alejandro reflexionó en silencio sobre la situación. —¿Y decidme que es feral rey Luis de la iglesia a cambio de tan generosa conducta? —preguntó finalmente. —Pues si me ofrece esta información y me asegura su lealtad, sin duda desearé obtener algo a cambio. —En efecto, hay algo que su santidad puede hacer por mi señor —dijo Dee and Boyce, sin más rodeos. —Mi soberano no está satisfecho con su matrimonio. —Con Juana de Francia. —Mi querido Dee and Boyce —dijo Alejandro con gesto divertido. —¿No pretendéis decirme que vuestro monarca desea anular sus esponsales con la hija del deforme de Luis XI? —La verdad es que no me sorprende, aunque he de confesar que, me decepciona su falta de caridad, esperaba una actitud más compasiva de vuestro señor. —Aparentemente, ofendido por los comentarios a Alejandro, el tono de voz del embajador se tornó más frío y formal. —Os aseguro que nada tiene... —Nada tiene que ver con su belleza. —Su santidad —dijo Dee and Boyce. —La cuestión es que su esposa no ha sido capaz de proporcionarle un heredero. —Y decidme, ¿ha pensado ya el rey Luis en una posible sustituta? —preguntó Alejandro, que ya sospechaba la respuesta. El embajador asintió. —Desea contrar responsables con Ana de Bretaña, la viuda de su difunto hermano, el rey Carlos VIII. Alejandro rió abiertamente. —¡Ja, ja, ja, ja! Ahora lo entiendo. —Dijo. —Vuestro rey desea casarse con su cuñada y para eso necesita obtener la dispensa del santo padre. A cambio ofrece respetar las tierras de la iglesia en su camino hacia Nápoles y Milán. —Así es su santidad —dijo Dee and Boyce, con evidente alivio, aunque yo hubiera empleado otras palabras para expresarlo. —Me planteéis una cuestión sumamente delicada —dijo Alejandro. Y su voz de baritono retumbó en las paredes del estudio, recordando que en los diez mandamientos está escrito no desearás a la mujer de tu hermano. —Con vuestro permiso, santidad, quisiera recordaros que las sagradas escrituras pueden ser objeto de interpretaciones más o menos estrictas —dijo el embajador con voz entrecortada. —Pueden ser objeto de interpretaciones más o menos estrictas. —Así es, amigo mío, así es. —Dijo Alejandro al cabo de unos segundos y aún, así antes de dar mi consentimiento hay algo que quisiera pediros, pues lo que vuestro monarca solicita de mí es una gran indulgencia. —Diam Boyce permaneció en silencio. —Sin duda sabréis que mi hijo César ha colgado los hábitos ahora. Es mi deseo que contraiga matrimonio lo antes posible. La hija del rey Federico de Nápoles, la princesa Carlota, parece que una candidata apropiada, y sin duda vuestro monarca podría influir favorablemente en su decisión. —Supongo que podré contar con el apoyo del rey Luis. Haré todo lo que esté en mi mano para que así sea su santidad. —Mientras tanto, os rogaría humildemente que meditáis sobre la petición del rey. No me cabe duda de que la cortez de Francia y de Roma pronto celebrarán dos felices esponsales, embajador. —Dejó finalmente Alejandro. —Dando la entrevista por zanjada. César había enviado numerosos mensajes a Santa María, en pórtico pidiéndole a Lucrecia que se reuniera con él, pero su hermana siempre le respondía que tenía otros compromisos y que lo avisaría tan pronto como le fuera posible. El desconsuelo inicial de César no tardó en dar paso a un sentimiento de cólera. Su hermana no era tan solo su amante, sino también su más querida amiga y ahora, que había renunciado a la virreta cardenálica. César deseaba compartir sus planes con ella, pero durante los últimos meses Lucrecia solo parecía tener tiempo para su esposo, con quien acudía a todo tiempo de banquetes y festejos que ambos se rodeaban de poetas y artistas. César solo tenía tiempo para su esposo y acudía a todo tipo de banquetes y festejos. César intentaba no imaginar a Lucrecia compartiendo el lecho con Alfonso, aunque no era ajeno a los rumores que aludían a la pasión que envolvía a los recién casados. El hijo del papa pasaba la mayor parte del tiempo estudiando estrategias militares e intentando determinar cuál sería la alianza matrimonial más conveniente para el papado. Pero anhelaba compartir sus pensamientos con su hermana, pues, ¿quién mejor que ella podría ofrecerle su consuelo? Libre de las limitaciones que imponía el púrpura cardenálico, César pasaba las noches en compañía de cortesanas, y en alguno de estos imprudentes encuentros se contagió de sífilis. El médico del Vaticano experimentó distintas curas con César, por lo que estuvo que pasar varias semanas cubriendo sus pústulas con fardos calientes y piedra de pomes. Y con toda clase de hierbas. Fue zajado, frotado y lavado una y otra vez hasta que sus llagas finalmente desaparecieron. Y aunque le quedaron algunas cicatrices, ninguna de ellas estaba en un lugar que no pudiera ocultar bajo sus ropas. Una vez recuperado, le envió una nueva misiva a Lucrecia pidiéndole que se reuniera con él, pero dos días después todavía no había obtenido la respuesta. Deambulaba furioso por sus aposentos pensando en acudir personalmente al palacio de su hermana. Cuando alguien llamó a la huerta del pasadizo secreto, ahí estaba Lucrecia radiante y más bella que nunca. César la estrechó entre sus brazos con toda su pasión reprimida, pero sus labios apenas se habían encontrado cuando Lucrecia apartó el rostro. —¿Es esto lo que has venido a ofrecerme? —preguntó César sin disimular sus celos. Después se dio la vuelta sin esperarse una respuesta. Lucrecia le rogó que la mirara, pero él se negó. —César, hermano mío, no te enojes conmigo, por favor. Las cosas han cambiado —dijo. Amo a mi esposo y ahora que has dejado de ser cardenal, tú también encontrarás a una mujer a la que amar. César se volvió a casa, su hermana. Sentía una terrible opresión en el pecho. Sus ojos brillaban enloquecidos. —Así que es cierto —dijo. —Después de todos esos años olvidado el amor que compartimos, has entregado tu corazón a otro hombre. Lucrecia intentó acercarse a su hermano. —Alfonso, me colma de atenciones —dijo con lágrimas en los ojos. —Es un amor que llena mi vida y mi corazón, pero sobre todo es un amor que no tengo que ocultar. —Es un amor limpio, César, un amor bendecido, algo que a nosotros siempre nos estuvo prohibido. —¿Qué has sido entonces de todas tus promesas? —Me juraste que nunca amarías a otro como me amabas a mí. —Pero ahora que son otros los labios que besas con pasión, son otras las manos que hacen que tu cuerpo se estremezca. —Nadie ocupará nunca tu lugar en mi corazón, hermano mío —dijo Lucrecia con voz temblorosa. —Tú fuese mi primer amor, César, tú fuese el primero con el que compartí lo secreto de mi cuerpo. Continuó diciendo el tiempo que acercaba a él. —César, tú eres mi hermano y nuestro amor siempre ha estado manchado por el pecado. —Dijo mirando fijamente a los ojos mientras soquetaba su rostro entre sus manos, aunque nuestro padre lo permitiera. La nuestra era una unión, una relación pecaminosa y tú lo sabes tan bien como yo. —¿Pecado? —exclamó César. —Nuestro amor nunca fue un pecado —gritó. —Nuestro amor es lo único limpio que ha dado la vida. —Viví y respiré por ti, Lucrecia. Era capaz de soportar el amor de nuestro padre. Le profesaba a Juan porque sabía que al menos tú me amabas a mí, pero ahora... Continuó diciendo. —Ahora que tú amas a otro hombre ya no hay un lugar para el amor en mi vida. Lucrecia se sentó en el lecho de César y negó con la cabeza mientras su hermano vagaba sin rumbo por la estancia. —Nunca amaré a ningún hombre más de lo que te amo a ti —dijo ella. —Mi amor por Alfonso es diferente. Él es mi esposo. Tú también encontrarás ese amor. Pronto serás el capitán general de los ejércitos de Roma. Eso es lo que siempre has deseado. —Librarás grandes batallas a las que saldrás victorioso y desposarás a una bella mujer que te dará hijos. Ahora por fin eres libre, hermano mío. Tienes toda una vida por delante. No permitas que yo sea la causa de tu infelicidad, pues no hay nadie en el mundo a quien yo ame más de lo que te amo a ti, tan siquiera a nuestro padre. César se acercó a Lucrecia y la besó. Fue un beso lleno de ternura. El beso de un hermano. Pero mientras lo hacía, algo lo abandonó para siempre. Hasta ese día, cada vez que había pensado en el amor, había visto a Lucrecia cada vez más. Cada vez que había pensado en el amor, había visto a Lucrecia. Lucrecia cada vez que había pensado en Dios, la había visto a ella. Pero a partir de ahora, la vería cada vez que pensara en la guerra.